Muy bien, que tengan un feliz día viernes. Estamos a 13 de octubre del año 2023, las 7.55 minutos para la jornada número 4 de creación de contenido para Instagram. Así que muchas bendiciones, estamos ya al aire para todas y todos los participantes de este bonito curso, pues estamos llevándola muy bien con el conocimiento adquirido gracias a Inglés Cooperativo y por supuesto a Insofor, quien nos ofrece la oportunidad de visitar. Bueno, ok, así que estamos pues acá saludándoles las 19.50. Vamos a ver en la sala de espera si ya tenemos asistentes, ahorita todavía no. Bueno, recordemos que es la sesión final de la semana 1 y así vamos paso a paso hasta llegar a la última sesión. Así que vamos a estar dando pase a quienes recién se vayan conectando. Vamos a nosotros a dar el pase a través de la sala de espera. Ya tres minutos nos separan de las ocho, soy el licenciado Dani Bautista, facilitador acreditado para Insofor, ventas, marketing, publicidad y relaciones públicas. Así que voy a estar al tanto de poder dar el banderazo de salida o el banderazo de inicio de lo que es la sesión para el día de ahora. Así que pendientes, vamos a ver acá en la sala de espera. Muy bien. Estamos completamente en vivo. Diecinueve cincuenta y siete. Estamos dando el saludo inicial. Para todas y todos en este día viernes, cerrando la semana. Muchas gracias por la conferencia. Gracias por también la presencia. Diecinueve cincuenta y ocho. Vamos a estar pendientes acá. En la sala de espera. Gracias. Hola, buenas noches, Daniela. ¿Cómo está? Ok. Hola, Nancy. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Un placer. ¿Todo bien? Todo bien, Alex. Excelente. Ya estaba un poco triste. Mira, fligidito. Ya faltaban tres para las ocho y no miraba a nadie. Dije, bueno, vamos a tener paciencia. Aquí estamos con todos los ánimos ya. Excelente. Muy amable. Bienvenida. Gracias. Gracias. No se les olvide poner presente. Eso me facilita mucho y me ahorra también tiempo a tomar la asistencia así con el chat. Así que gracias, Daniela Alejandra y Nancy Alejandra por poner ahí presente. Vamos a empezar a dar pase ya según el orden de llegada. Estamos a un minuto de las ocho. Saludos, Ever. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué me cuentas? Saludos, Ever. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Un gusto. Bienvenido. Gracias, gracias. A la orden. Ok. Ahí voy recibiendo. Gracias, Daniela Vega. Ya se reportó. No se les olvide poner presente en el chat de Zoom. Por favor. Es en el chat de Zoom. Porque después yo descargo un bloque de notas y así eso lo reviso despacito y le damos clic a la asistencia oficial. Así que un gustazo. Gracias de verdad por hacer el sacrificio. Sabemos que viernes muchos tienen planes, ¿verdad? Con la familia, los amigos, etcétera. Cualquier actividad personal. Pero qué bien. Les compartí por ahí lo que es una captura del correo que les mandaron porque preguntaba Marvin y alguien más. Preguntaba qué pasa si solo este viernes vamos a recibir. Quiero anticiparles de que para que sus agendas personales el viernes 20 lo tomen en consideración que también va a ser clase porque vamos a reponer lo que es el día que cae por el 2. Esa semana va a ser bien corta y así tiene ventaja porque no alargamos más el curso si en el caso no repusiéramos lo que es el 2 de noviembre. Así que en el sentido de que lo tomemos a bien. A veces uno dice si es a sueto, pues obviamente me lo da la empresa y me lo da Isoforo. Pero acordémonos de que estos cursos son así como eventuales, ¿verdad? No es algo fijo y obviamente pues también a nosotros nos beneficia en poder hacerlos lo más rápido posible. Así que esa es mi explicación acerca de la clase el 20. Agenden por ahí, llevan su agenda que el viernes 20 van a tener que hacer un stop a cualquier actividad para que no se pierdan la clase del viernes 20. Así que ya cumplí. Sí tengo una deuda, pero hoy la voy a saltar. Voy a mandar todo el material, al menos el que tengo en deuda, para que ustedes lo tengan a la mano y puedan estudiar. Así que por favor marcar presente ahí en el chat de Zoom. Saludando a Alba Dinora, buenas noches. Buenas noches, Eli. Un gusto. Bienvenida. Para servirle. Un placer. A la orden. También Rosy de Los Ángeles. Un saludo acá desde... Bienvenida a la orden. No sé si quizás hay lluvia o alguna brisa por ahí porque le hace un poquito de interferencia. Yo le agradezco a Rosita que nos estaba saludando por ahí. Bienvenida. Ok, no se les olvide poner presente ahí en el chat de Zoom. Ok, el chat de Zoom. Vamos a seguir dando acceso acá a la asistencia. A través de lo que es la sala de espera. Voy a contar. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Faltan 8 para poder dar inicio. Y quiero enviar un saludo pues hasta Santa Ana, ¿verdad? Yejaira. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hasta la ciudad morena. Un saludo. Bienvenida. Gracias. Un gusto. A la orden. Para servirle. Ok, también saludamos a Briseita Cubía. ¿Cómo está? Un gusto. Hola. ¿Todo bien? Todo blue. Excelente, todo blue. Excelente. Muy amable. Bienvenida. Para servirle. Ok, no se les olvide poner presente y por ahí me notificaba Alicia Nazar que va a estar ahorita de oyente. Quienes sí, pues ya están ahí activados también. No se les olvide que es muy importante hacer el uso de la cámara activada y poner el nombre completo para efectos que quede registrada la asistencia según. Acuérdense que como es digital, no pasamos listado impreso, entonces quienes venimos de la vieja escuela se acuerdan de que siempre nos pasaban unos listados impresos con el nombre tal cual, por lo mismo, efectos de control. Y en este caso se hace ahora en digital, por eso sí les pido muy, muy encarecidamente que lo escribamos el nombre completo. Sé que tarda un poquito más cuando estamos en el celular, pero tomémonos un tiempecito mientras esperamos que esté toda la mayoría para iniciar la clase y coloquemos el nombre correcto, el nombre completo. Así que estamos por acá, pues, siguiendo con los saludos, tenemos a Marvin Alejandro, espero que ya, o si está de camino, pues solo nos notifica. Yo seguiré dando aquí el pase de las asistencias. Veo que también aparece Reina Tobar, un gusto. Hola, buenas noches, un gusto. Un placer, bienvenida. Gracias. A la orden. Cristina, Stephanie, también un placer. Ok. Colabóreme también con las camaritas. Sé que algunos sí escribieron y ya reportaron, no hay problema, no van a poder activar la cámara este día. Pero la mayoría, sí, por favor, procuremos estar activos a través de lo que es la cámara. Voy a dar pase también a los compañeros de Inglés Corporativo. Lo vamos a ceder también como coposo acá. Saludos también a Kevin Rivera. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenida. Ok. No sé si tiene, Yahaira, alguna consulta, por favor. Sí, Lick, escuché, cuando entré, escuché de que el viernes 20 va a haber clase. Sí, de hecho, está en el correo que les envió ahí los amigos de Inglés Corporativo, les envié captura del correo, que eso se le envía al facilitador, a los participantes. Y ahí dice, semana 1 y 2 habrán clases los viernes 13 y 20 en compensación del lunes 9, que no se inició cabal el 9 de octubre y por el 2 de noviembre. Entonces, hay algo que es un poco, que estaba explicando, que el 2 es azueto, ¿verdad? Pero acuérdense que estos son cursos que van como, que hay que aprovecharlos y por lo cual sí es bien importante un día aprovechado para que no se alargue mucho. No sé si tenía alguna otra consulta. Sí, es que fíjense de que yo, aparte de estos cursos, pues llevo mi carrera. Entonces, los días viernes, a partir de la otra semana, yo tengo clases. Entonces, yo cuando yo tomé el curso, yo le explicaba esto a la señorita y me dijo de que no iba a haber problema porque como era de lunes a jueves. Entonces, la otra vez también escuché que el facilitador no podía dar permiso, sino que había que decirle a alguien más, pero no recuerdos. De hecho, vamos a hacer algo. Siempre se asignan, hagamos algo. Al finalizar esta sesión, ahí aparece en el chat de WhatsApp los logos de inglés corporativo y con cualquiera de las personas que aparezcan identificados, puede comentar, aunque creo yo, creo yo que en este caso, pues directamente ellos le van a, le van a, se van a poder poner de acuerdo. Usted la ventaja que ahorita ha ido al cien, verdad, creo yo que si fuera de fuerza mayor, ya ahorita va bien. Bueno, si quizás sí se complica cuando alguien ya lleva varias inasistencias y de repente, pues, falla por ahí, pero nos ponemos de acuerdo con los compañeros, ya sea Florcita, está Paola, Iglesias, Jorge Tolórzano, Heisen, etcétera. Ok, pero gracias por. Muchas gracias. Gracias por notificar, muy amable. Ok, ya estamos 20.08, voy a contar cuántos habemos y damos inicio para no atrasar. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay alguien que está en proceso, que sería Bella Flor, solo me confirma si ya logro entrar. Y, pues, por favor, activamos las camaritas. Si alguien, pues, está terminando de cenar, solo lo hace saber por ahí en un mensajito. Ok, con Bella Flor que entre y damos inicio según, pues, acá las cuentas. Ok. Y está entrando Lady, gracias a Dios, ya con ella ya tenemos el quórum. Solo nos confirma Lady y Bella Flor y ya tienen acceso al... Ok, Kevin ya escribió, copiado. Y si a alguien no le mencioné, así con mi voz, verdad, le saludé, las disculpas, me puede decir, hola, Lady, buenas noches. Estoy en el último bocadillo. Ok. Ok, estamos ya. Solo que tengo poquita preocupación si Bella ha tenido problemas. Pueden escribir, ahí me está apoyando Flor Sánchez en esta noche. Vamos a revisar el chat de Instagram. Ahí ya les compartieron nuevamente el enlace para quienes de repente lo están buscando. Ahí está compartido. Solo esperamos que Bella se conecte y arrancamos. Y pongan presente, por favor, en el chat para dar inicio. Es el chat de Zoom, oye. Muy bien, Bella ya entró. Así que solo nos confirma si tiene acceso al micrófono y comenzamos. Y Cristina, Stephanie, ya puso ahí también presente. Ok. Bella tiene problemas. Vamos a presentar. Ya pues me conocen un poquito, Lick Dani, bautista, pero con mi nombre artístico, Dani Bau. Un placer tenerles en esta noche, sabiendo que están haciendo el esfuerzo. De participar en un día viernes. Me confirma, si gusta, Yahaira cuando ya esté activado. La presentación. Ok. Sí, ya está. Ok. Vamos entonces al ataque. Cuando hablamos de la estructura, de la historia, algo que sí es bien importante, que sí les suplico es que acostumbremos a tener un poco como para lo que es la semana, acostumbremos a tener lo que es la agenda, ¿verdad? Para tener como un itinerario que si no lo tienen establecido como cuando son los centros educativos, para que lunes sociales y matemáticas, luego Marte, ciencia, computación, etcétera. Así nosotros podemos ver. Yo de hecho hoy tengo como ocho links. Ya los pasé en mi blog de notas. Se los voy a enviar al WhatsApp para que ustedes vean las y los influencers que aparecen ahí, según ellos, cuáles son las ideas de contenido de lunes a domingo. Hay quienes que no trabajan domingo, pues no hay ningún problema. Lo pueden hacer de lunes a sábado o de lunes a viernes. Sí les mencionaba que cuando a veces empieza, no es necesario que se sature para toda la semana. Ya se los dije yo. De hecho, ya empecé a revisar los enlaces y pues sé que algunos apenitas están activando. Creo que ya Jaira me envió el link ahí. Yo lo revisé. Y si no me mal recuerdo, ahorita solo hay tres publicaciones, creo, ¿verdad? En lo que es el Instagram. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esos links que yo les mandé, vamos a hacer la agenda de acuerdo a mi RU. Si es ropa, si es saltado, si es servicio, si es alimentación. Y por cierto, en la pizarra mágica traigo lo que es la pirámide de Mazlo. Con algunos grupos quizás, ya lo vimos en marketing e inbound marketing, pero nos hace recordar cómo sea exitoso lo que vamos a publicar, porque vamos a saber qué necesidad estamos atacando de la pirámide de Mazlo. Algunos ya he tenido en algún curso, psicólogos, personas de marketing, y están familiarizados. Y quizás algunos de los de acá tal vez la van a recordar en algún momento en algo la trabajaron. Entonces, en primer lugar, pues, tenemos que tener una estructura. Es decir, en lo que es Instagram, podemos pensar en que la parte que quizás no hacemos es la parte de cuando se construye la casa, hay que hacer, pues, una excavación para ver el terreno donde vamos a poner la casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer prácticamente una retrospectiva y ver cuál es mi pasado, ¿verdad? Qué he estado haciendo, cuál es mi presente y cuál es mi porvenir. Yo le llamo las tres P. Mi pasado, mi presente y mi porvenir. Entonces, escarbar un poquito, ver atrás qué he estado haciendo, si lo he estado haciendo solo improvisando, lo he estado haciendo por lo que se nos ocurre. No he tenido un guión, no he tenido una estructura. Entonces, poner las barbas en remojo y decir, ok, ¿cómo voy a empezar yo? Como repito, va a depender del negocio. ¿Cómo arrancan el día lunes? Casi siempre lunes siempre lo dejamos de motivación. Les voy a dar a grosso modo cuál es más o menos genérico una creación de contenido para la semana. Casi siempre es de motivación. Es decir, hey, ¿qué tal? ¿Cómo venimos del fin de semana? Aquí estamos PowerFit, ¿ok? Aquí estamos venta de motos tal. Aquí estamos comedor tal o restaurante tal. Buenas vibras. Y le estamos proyectando a las personas, deseándoles éxito, deseándoles bendiciones, informándoles que estamos bien, que estamos al pie del cañón, para poder iniciar la semana. Luego, podemos hacer, pues, ya el martes, podemos pensar en qué anticipar nuevos productos que vienen, ¿verdad? Y que ya van para tal día, hacer una pre-campaña. De repente se puede contar el lifestyle o el estilo de vida, cómo conviven en la empresa. Hoy, fíjense que tienen la ventaja otras redes sociales, como el TikTok, de que se está haciendo mucho el convivir entre bromas, bromas sanas, ¿verdad? No sé si han visto muchas marcas de hamburguesas, marcas de ferreterías, que están haciendo humor como para mostrar el día a día que no solo se trabaja. Luego, podemos hacer, contar, digamos, problemas que han sido resueltos o clientes satisfechos, ¿ok? Eso puede ser ya media semana, testimoniales, hacer incluso un live para que las personas conozcan a nuestra audiencia, vean que tenemos clientes XYZ y que, pues, ellos están dando fe de lo que es parte de lo que viven. Ahora, hay algo que normalmente, fíjense que no se hace mucho y que es bueno hacerlo, es un tema de atención de lo que son, por ejemplo, quejas, ¿verdad? Muchas veces nos da pena porque en vivo uno dice, y yo lo he visto mucho, que hoy sí se está volviendo necesario porque es mejor encarar, ya sea algún hater, ya sea alguien que está desprestigiando mi marca, solo estoy poniendo en el caso que suceda. Puedo hacer que alguien me diga, no, hasta el momento todo azul, todo color de rosa, no hay ningún problema, pero sí ya estoy viendo marcas que están saliendo, pues, a defenderse éticamente, diplomáticamente, responsablemente y sin salir, pues, con la daga, ¿verdad?, con el cuchillo a desangrarse ahí a través de las plataformas digitales. Sí se está viendo mucho de que están atendiendo tanto para proteger la reputación como para que vea también el público que hay personas que a veces como que sin que les paguen están hablando mal de nuestras marcas o incluso puede haber algún cliente que en un momento no se le dio el seguimiento correcto y ahí nos está intoxicando un poquito las redes sociales. Se puede ver ese caso, atención de crisis, ¿ok? Y de ahí, pues, ¿qué más tendríamos? Pudiera ser del contenido de valor que mencionaba en la primera sesión. Ya nosotros ver si estamos educando, estamos inspirando, ahí podemos tener nosotros esas ideas de contenido. Entonces, la estructura, siempre que hagamos nuestras historias, lleva cuatro partes. TikTok solo recomienda tres porque es el estilo de ellos, porque es más rápido. Ellos solo dicen gancho, luego le dicen el tema principal y un call to action. Es decir, ¿con qué yo voy a comprometer a la persona? Es decir, que no se vaya sin que tengamos un feedback, ¿verdad? Ya sea que deje comentarios, ya sea que me siga, ¿verdad? Que se active, ya sea que si era tema de venta, reserva, etc. ¿Ok? En el caso de Instagram, la estructuramos, hacemos la introducción, un desarrollo, el clímax, le llaman porque Instagram tiene la ventaja que podemos utilizar mucho los altos y bajos, pero cuando hablamos del clímax es ese momento emocional en el cual la gente, pues, conecta mucho con la parte lógica, ¿verdad? La parte emocional y al final, pues, que concluye nuestra historia. ¿Ok? Por ejemplo, no sé si el rubro que tiene ya Jaira, tema de gimnasio, yo he visto, por ejemplo, casos de superacción. Por ejemplo, aquel típico, cuando han escuchado ustedes que dicen, no, pero es que solo te sacan el dinero, que no les importa tu desarrollo personal, de repente, pues, hemos visto casos, ¿verdad?, de personas, por ejemplo, bien rellenitas y que sacan ahí una historia y dicen, todos me decían el gordo, todos me decían que no iba a poder y resulta que gracias a mi entrenador personal y la perseverancia empieza a contar y empieza a contar esa, hay videos, hay gente que tiene paciencia para ir guardando en su, en su carrete de, del teléfono, ¿verdad?, el desarrollo y son cosas que impactan. Ok, luego podemos tener el caso de aquel que es, pues, el experto en temas de pesas, de ejercicios y, pues, muchos conectan porque son de ese rubro, aquellos que ya tienen experiencia. De repente, podemos ver la persona tímida, ¿sí?, una historia de alguien que decía, no, pero es que, solo el hecho de pensar que iban a ir a inscribirme y que tal vez me iban a tomar medidas, ¿verdad?, ahí podemos hacer una historia de, por ejemplo, mitos y leyendas de los gimnasios y así, ¿verdad?, nosotros podemos ir creando contenido cada semana de acuerdo a lo que vaya surgiendo, incluso la misma persona los mismos entrenadores, sean chicos o chicas, le pueden dar feedback, retroalimentación a Yajaira y le van a decir, mire jefa, fíjese que este muchacho le daba miedo, por ejemplo, levantar pesas, que decía que tenía que tener una gran fuerza. Por cierto, a mí me pasó, cuando yo, la primera vez que yo fui a un gimnasio, me decía, el trainer, me decía, empezar con cinco libras, no es necesario que vos vengas y agarres aquellas de veinte, treinta libras y vas a estar viendo los chicos que tienen los grandes brazos, porque primero, yo me avergonzaba por mi pancita, yo llegaba ahí, me iba a esconder, con mi camisa, ya se me notaba el tecomate, y de repente, ya al ver a la gente con su zip pack, los que se ponen el grupito, entonces, les cuento esto, que cuando yo iba en esa época, no había redes sociales, pero yo me sentía con ese complejo, ¿verdad? Entonces, podemos tener diferentes públicos que nosotros le podemos hacer un llamado a la acción a través de, te cuento, o alguien que cuente, más natural, que diga, hola, yo soy Dani, te cuento, que yo me escondía en un rincón, a duras penas, aguantaba cinco minutos en la bicicleta, porque me ponía la rutina del entrenador, pero él estaba motivándome, vamos Dani, hay que dejar que los demás van en modo pelotón, ¿verdad? Que se ve que van como a mil kilómetros por hora, y vos tranquilo, pero estaba motivándome, entonces, puede hacer eso en redes sociales, pero en especial en Instagram, estar un trainer motivando al público que tiene mitos, que tiene traumas, que tiene complejos, ya sea por su condición física, o de repente, dice, no tengo vestuario, a veces les hacen bullying, ¿verdad? Porque llegan jeans a hacer ejercicio, porque tal vez sale del trabajo, o no tiene presupuesto para invertir en ropa, ¿verdad? Para apropiar, entonces, también hacer una comunidad, ¿verdad? Ahí entre los compañeros de gimnasio, hey compañeros, apoyemos, ¿verdad? Y digan, hey démosle, déle ahí con la ropita que trae, después se va a ir haciendo, son temas que les digo que yo los viví, y que pude observar pues en el gimnasio que estuve en esa época, porque por el tema del restaurante, uno cae en bastante sedentarismo, comer bien noche, y obviamente pues cae uno en problemas de salud. Por ahí tengo, adaptándolo al caso de Yahaira, para que me diga, mire, ya tengo material de dónde abordar mitos y leyendas, o traumas, y tienen que ser la parte psicológica, ¿verdad? Y pueden hacerlo con humor, pueden hacerlo serio, ¿sí? de hecho, hay mucha que les nace, de hecho, hay un influencer súper conocido a nivel de Centroamérica, JRL es una mezcla de todo, tiene cosas sanas y de todo, pero me llamó la atención que de repente él dio el salto y él salió, él grabándose así sin camisa, y dijo, este era yo, y me sorprendió cuando salió dando ese, ese como, mensaje de motivación, ¿verdad? Y aparte que ese influencer tiene, creo que uno o dos millones de seguidores en YouTube, en Facebook, y él le empezó a contar que empezó a ir a hacer eso. Entonces, obviamente, publicidad para el gimnasio que lo recibió, y así puede hacer, Yahaira, más o menos una agenda acerca de lo que acabamos de aplicar. Todo va a estar en que veamos los perfiles de clientes que está más abajito. Ahorita solo decir con qué empezamos, qué le contamos a la gente, dónde lo llevamos al máximo nivel, el clímax, y en qué concluimos. Entonces, ahí va a depender de los guiones que armemos, las historias que armemos, ¿verdad? Como las novelas. Hay novelas de drama, hay novelas de historias de amor, hay novelas de traición, hay otras de que, no sé si, bueno, yo vi casi todas las versiones de Thalía, María Mercedes, María del Mar, estaba Cipote, yo las vi, ¿verdad? Y aquella que estaba dos mujeres en un camino, había novelas de Brasil, novelas venezolanas, colombianas, etcétera. Entonces, así nosotros también podemos crear una estructura en base a mi negocio de qué voy a hablar, ¿ok? ¿Qué temática? Tema de gimnasio, superación personal. Vamos, tú puedes. A ti te dicen el rellenito de la clase, si es un público joven, vente aquí y que ya no te hagan bullying. ¿Cuáles son los temas, por ejemplo, cuando viene ya la playa? ¿Quieres lucir tu bikini? Ya te esperamos acá. ¿Cuál otra es tendencia? De repente dice, ¿cuáles son los propósitos para el 2024? Aquí te los tenemos y empieza a poner a ahorrar más, no sé qué, no sé qué, pero también bajar de peso. O alguien va a decir, quiero aumentar estos músculos que se van formando, pues, ¿ok? Hay diferentes formas, diferentes temas. Ahí solo va a ser dermalucciones y decir a qué público lo voy a incentivar y echarle andar. No sé si alguien quisiera un comentario, alguna curiosidad en esta primera etapa. Yajaira, vamos a ver con todo este maraña ahí de historias, cuéntenos. Sí, este, sobre lo de la motivación, yo tengo una historia personal que la podría contar. Ok. Sobre superación también ahí en las redes, pero es lo que hablábamos ayer, que a mí me da pena. Ok. Pero sí podría porque, no sé, me llamó la atención lo que dijo y como que me despertó esa idea. Sí, yo me escondía porque fíjense que íbamos con dos amigos y los de él estaban un poco el doble mío. Estamos hablando del cuerpo voluminoso y nosotros nos escondíamos. A mí me pueden ver a mí, digamos, quizás un poco extrovertido y todo eso, pero ya cuando iba al link, porque sí, por salud, nos dijo el doctor en esa época, mire, ustedes se velan mucho, comen mucha grasa, comen bien noche y obviamente sí o sí nos dijo tienen que ir, o sea, no se clave a que se van a poner como Arnold Schwarzenegger, verdad, o como Jean-Claude Van Damme o como algunos van a decir, ay, el link tan antiguo, díganos, ¿cómo se llama el chico Levy? ¿Cómo se llama? A ver, la chica. William. Ah, William Levy, mire, y ahí las demás, ahí, ok, o algún personaje que está de moda en las novelas con su cuerpo ahí corpulente, entonces, así nos tocaba, ¿verdad? Entonces, fue una historia personal y que gracias a Dios sí nos apoyó mucho a levantar el autoestima, a ver, este amigo nos decía, no se preocupen, mira, primero que hagas ejercicio porque no estás haciendo nada y él nos decía, mira, ya con esos cinco minutos que hiciste en bicicleta, ya botaste tres tortillas que te comiste anoche o cuatro o cinco, ya quemaste calorías, entonces, ahí nos estaban motivando, incluso cuando hacíamos los ejercicios con los palitos de escoba, que estar haciendo esto, que estar aquí quemando un poquito de tuchito, ¿verdad? Aquí de las orillas, de la Michelin, ¿verdad? Entonces, y estaba él ahí, pero qué bueno que también tenía el que, no sé si estará vivo porque ya estaba un poquito mayor, en aquella época y él estaba motivando, pero bien, eso lo trasladamos a la pantalla grande, ya no televisión, sino que redes sociales, ¿ok? Incluso, yo como repito, yo tengo que estar todos los días, todos los días en cierto espacio, aparte porque preparo clases tanto para jóvenes, adultos, etcétera, tengo que estar viendo, monitoreando todas las redes sociales y estás viendo y estás viendo qué pasa, noticias, chambres, crisis, política, economía, y ahí de repente voy viendo de los rubros, voy viendo de todo, restaurantes, políticos, gimnasios, abogados, y hoy casi todo el mundo tiene presencia, pero a veces necesitamos una forma de que nos den los guiones para poder tener de qué hablar y cómo hablarlo en lo que son las redes sociales. Entonces, gracias Yahaira, ya solo habría que dar el paso, dar el empujón para que pueda contar porque fíjense que quizás uno a veces sabe qué es lo que sucede, uno a veces dice es que lo habla tan bonito cuando ve un influencer, pero uno de repente dice yo así como se lo estoy contando, por cierto, tengo también otro testimonio que fue 20-21, a finales me diagnosticaron con hipertensión, pero fue por un trabajo que estuve 20-20-21 bien complicado que se me disparó, yo no sabía, ya había andado acumulando y fíjense que formamos un movimiento que ahorita se nos ha ido abajo, cuando hubo tiempo ya de lluvia, se nos vino abajo, pero formamos un grupo de corredores y ahí vamos, pues personas que tal vez ya tienen principios de diabetes, personas con sobrepeso, empezamos a correr y pasamos año y medio corriendo y conté el testimonio ya como al año, dos meses, de que al hacer ejercicio, tomar algunos suplementos, ya me había bajado el tratamiento de dos unidades de medicamento a una, y que hasta la fecha pues se me ha mantenido y si yo continúo con el tema de correr, salir a caminar y quizás más que todo, lo que más le motivó a la gente es que yo hacía los Facebook Live y empecé a hacer TikTok con voz de ardillita, donde íbamos corriendo y a la gente al ver que iban señoras, señores, jóvenes, musculosos, pechitos, de todo, la gente se empezó a venir a tal grado que al año, año dos, tres meses, hicimos nuestra primera caminata paranoia de 12 kilómetros, ¿verdad? Y de haber empezado, pero yo contaba, es decir, yo empecé a grabarlo día tras día y con la lengua de fuera le dije, hice 700 metros, hice 900, ¿verdad? Hasta que íbamos un kilómetro y muchos se volvaban y me decían, nada, por eso te estás alejando y les decía, yo sí, miren, estoy con hipertensión, me estoy agitando hasta que gracias a Dios llegamos a los 5, a los 7, luego los 12 de esa caminata y por último, el último reto sí lo hice el 18 de febrero de este año fue hacer desde Sonsonate, eso sí me fui solito, Sonsonate hasta Cajutla, 21 kilómetros entre caminar y correr y fue muy, muy bonito, ¿verdad? Pero fue todo así como lo repito, natural y eso le motivó a la gente el poder recibir algo así totalmente en vivo y del día. día a día y muchos me escribieron incluso compré mi tensiómetro y empecé a publicarlo cada vez publicaba hoy la andaba tanto la presión hoy la andaba tanto y de repente la gente aceleraba cuando le decían miren, ya vamos mejorando, ya vamos mejorando, hoy se me mantienen tanto y cosas así como lo repito bien básicas y la gente imagínense tiene un amplio campo yajaira para decir personas que están teniendo hipertensión muchas veces con buena alimentación y buen ejercicio pueden mejorar ¿verdad? otras personas no es necesario que se me hagan musculosos pueden mejorar pues su apariencia y sobre todo cuidarse de un infarto o algo peligroso que nos pueda pasar por tener una vida sedentaria así que eso sería la etapa inicial vamos a pasar a la siguiente ya les dije varios ahora con los elementos visuales tiene dos tipos miren imágenes y videos por cierto también en los links que les voy a mandar ahí van a ver formas que se hacen ahí mismo en la aplicación efectos especiales transiciones lo que se puede ocurrir que utilizan imágenes para mostrar pues la historia de manera profesional y los diseños creativos como repito depende cómo se dispongan las imágenes los textos o algo interactivo eso le va a ir dando como como una forma bien llamativa si les soy bien honesto a quienes no están ahorita aprendiendo digamos les voy a decir como que las herramientas complementarias el CapCut o el Power Editor o Editor son dos aplicaciones que son bien interactivas y no necesito uno haber sacado un diplomado para poder hacer videos incluso si gustan como esto no lo incluye de hecho hubo un compañero en el grupo de WhatsApp que me dijo mire quisiéramos algo práctico yo le digo lastimosamente aquí para hacer un taller fuera bien difícil pero pudiéramos ponernos de acuerdo quizás pero esto ya extra aparte pudiéramos hacer un sabadito de cómo generar contenido no sé si ustedes se han fijado yo mando rápido que me tardo 10 minutos imagínense 10 minutos pero cuando le pongo texto alguna publicación de la que comparto acá pero llama la atención el sonidito la música de fondo yo le pongo hola que tal no se pierdan a las 8 de la noche tenemos el curso y solo para eso imagínense que hay que estar poniéndolo la musiquita recortándole poniendo un efecto de introducción al principio uno le da pedio pero lastimosamente que estamos en este mundo y no tengo fichita para pagarle a alguien que me esté haciendo artes ya sea post publicaciones si necesariamente tenemos que meternos y lo podemos considerar en esta línea donde dice diseño creativo con imágenes textos elementos interactivos donde yo si me divierto mucho es con tiktok porque fíjense que tiktok que tiene cap cop que es prácticamente son hermanos o hermanas y ellos le dan mucha a veces plantilla que ya solo uno sustituye contenido uno al principio no queda porque uno dice no puedo o no tengo tiempo pero en la medida que uno se va metiendo ya uno se va dando cuenta que si se puede solo es detener vencer el miedo y probar y ir adelante y haciendo de lo que aparece ahí y uno se va alegrando de ver trending que hacen retos que hacen algunos creadores de contenido para que uno los ponga en práctica y luego pues obviamente implementarlo en cada una de nuestras redes en especial instagram por cierto en todos los links que les mando si gustan quizás ahorita se los voy a si no me va a tocar las del político que promete promete y no cumple aquí le puse ideas stories les voy a copiar ahorita todas y se las voy a mandar al whatsapp para que vean que Danny cumple lo que promete se los voy a mandar ahorita y ahí tenemos diseños creativos para tener un buen un buen uso de lo que es stories pero aclaro estos solo van desde la plataforma si gustan ya después de la clase pero más nochecito porque termino a las 10 con la siguiente yo les puedo mandar ya con otras aplicaciones como podemos crear contenido para nuestras redes sociales y eso les va a ayudar bastante primero a quitarse el miedo de poder ahí les mandé ya si me confirma al Alba cuántos links le llegaron no sé si puede revisar o alguien que me diga si logró revisar ahí van 3, 4, 5, 6, 7, 8 obviamente este es de TikTok porque TikTok es un poco más rápido 8, 8 links si le aparece ok va entonces eso sería la parte de videos imágenes y diseño creativo ahora el texto yo hace poquito publiqué una historia en Instagram que la hice grabándome con la mano izquierda y agarré creo que por aquí lo tengo agarré por ejemplo ahorita les muestro agarré un post-it ¿verdad? y me empecé a grabar con el lapicero me costó un poquito porque desenfocaba pero compartí una historia de repente usted puede ya sea hacer ponerle suspenso le puede poner comedia decir hoy tengo ganas hoy tuve ganas de comerme una semita alta pero me acordé que estoy en PowerFit y se me pasó por ejemplo y lo hace con post-it ¿verdad? y es algo sencillo o incluso en un cuaderno pone ahí algo y cosas bien sencillas y uno solo le pone un par de cosas ahí y ya pregunta ¿verdad? puede hacer una encuesta y decir ¿y a ti de qué te dieron ganas? ¿a ti que estás en el gimnasio? ¿de algún tamal delote de algunas diez empanadas? y empezar a interactuar entonces en la medida que lo hagamos focoso ya sea humor inspirador vamos a poder darle también un toque creativo y el texto también vende mucho ya sea que yo lo ponga el texto ahí con un par de colchitos o algunas animaciones pero sobre todas las cosas llamado a la acción para conocer las reacciones de la gente un día publiqué yo ahí en Instagram una cara triste y puse una encuesta ¿qué te pone más triste? revisar la cuenta de banco y no te han depositado opción uno literal B puse no me recuerdo cuál era el B pero la gente y yo le puse la C y a ti ¿cuál se te ocurre? entonces la gente empieza a interactuar pueden hacer por ejemplo humor ¿verdad? de gimnasio aquí a ti que te da más pena que se te vea la camisa muy ajustada o no sé que te vean haciendo aeróbico no sé ahí cada quien va a poder descubrir ¿ok? ahora los que están en alimento ¿verdad? decir ¿qué se te antoja para para el mediodía? ¿verdad? un sopón de gallina una carnita asada o incluso fíjense que eso funciona mucho en gastronomía por ejemplo Marvin que está en alimento puede decir esta semana traemos el plato sugerido por el cliente ¿cuál quieres? y pone tres opciones y la gente va a empezar y el más votado va a ser el plato que va a ser el ganador ¿ok? por cierto en la empresa que trabajé le puedo decir la marca yo trabajé para el restaurante Acajutla y el viejo pescador fueron dos marcas con las que yo trabajé y fíjense que pasó algo bien interesante nosotros hubieron recetas que aparecen en el menú y los que conocen la marca no me van a dejar mentir por ejemplo hay un cóctel que es de los últimos se llama el chivazo ese nació porque alguien se le ocurrió y pidió a un a alguien del personal de atención al cliente le dijo y no me puedes traer un cóctel rosado y también empanizado y de ahí surgió el chivazo ¿por qué? porque alguien se le antojó también nació una sopa que yo soy súper fan de ella no porque trabajé en la marca sino que porque en su momento creo que si yo hago una encuesta a Carlos que le gusta la maricada cremosa pero que con todas las patas de la jaiba con el caparazón de la langosta y que la chuponear ahí los camarones creo que muchos quizás no van a levantar la mano pero algunos pocos me van a decir fíjense que no mucho me gusta estar medirando duro por un cliente así que le dijo al chef o a la chef le dijo en esa época no trabajaba yo pero así nació el sopón mareño ahí lo pueden encontrar la cajuta y le dijo y no tienes algo que solo cucharar primero no tengo tiempo segundo no me quiero quebrar los dientes y tercero quiero disfrutar solo la sopa la maricada con toda la carnita entonces se creó el sopón mareño donde va si obviamente lleva solo pues la colita de la angosta pero lo demás es pura carne el camarón lleva camarón licuado dentro de la esencia de la de esa sopa y de ahí todo va solo de cucharar entonces la gente no se da duro no se llena los dedos porque también hay personas que no les gusta estar ahí llenándose los dedos de todos los productos del marisco así pueden ustedes crear productos o servicios ¿verdad? que no tenemos y que la misma gente va a conectar porque ustedes le han dado la la oportunidad que ellos opinan por ejemplo Marvin le pueden decir ¿cuál es la carnita de la semana? ¿qué te gustaría probar? o alguna bebida o etcétera o incluso los que están en venta de productos decir ¿cuáles son los trending que están en tu lugar? ¿cuál te gustaría que nosotros traigamos esta semana? y todo se hace a través de historia tenemos el mensaje central la coherencia ¿verdad? es de que todo esté relacionado con una narrativa que sea coherente ¿verdad? lo otro es que nos podemos anticipar que es lo que estaba mencionando y contar el storytelling emocional ¿verdad? como ya les conté lo del gimnasio eso mucho les gustó porque me decían ¡qué bueno! saber que no tenías ese trauma ¿verdad? etcétera por último el tema de encuestas preguntas desafíos y concursos si es bien es bien es importante que también lo hagamos porque en la medida que encuestemos las personas nos van a dar un buen feedback los desafíos también son interesantes y los concursos ¿por qué? porque en esa medida mantenemos a la audiencia motivada ¿verdad? por cierto yo hice una prueba fueron mis primeras pruebas de Facebook pónganle que creo que fue el 2017 hace años todavía se usaban un poquito los CD ¿verdad? entonces cuando yo iba a los eventos la gente me decía y usted no tiene CD no, no he grabado entonces la misma gente nos pone a veces la nos dice mire esta es la necesidad que tenga entonces grabamos un disco pero para promocionarlo yo hice lo que era un concurso ¿verdad? yo les dije ¿quién quiere música gratis? les mandé lo que era la playlist de cada disco uno de mamá y uno de papá y les dije yo ¿cuál te gusta más? empiezan a escribir por ejemplo de mamá Gema Amor Eterno la mujer la mujer del pelo blanco que es madrecita querida una de Jaramillo por ejemplo el vals para mamá loco por un amor me alejé de tu lado madrecita querida ¿cuánto te hice eso? y yo empecé a cantar las acapella y les decía ¿cuál te gusta más? tú como piedra preciosa como divina empezamos a hacer la dinámica y la gente empezó a interactuar yo me gusta Gema para mi mamá otros para mi esposa entonces vimos cuál era la canción que más pedía entonces les dije la que eres gratis te la vamos a enviar y se la mandaba pues en esa época era más digamos correo electrónico les mandaba un saludo hola ¿qué tal? soy Danivao te comparto grabada en estudio mi canción cover ¿verdad? porque no es original mía y la gente me empezó a conocer con esa canción y yo les decía es gratis porque yo puse música gratis entonces la gente veía la portada del disco obviamente me dijeron y no nos vas a mandar todo el disco y yo les digo te mando una canción para que la provee si te gusta podemos llegar a un acuerdo pues y colaborar ¿verdad? porque si me ha costado una inversión en el estudio de grabación y apoyar al artista son sonateco y así empezamos a hacer esas esas dinámicas y luego amarramos un concurso que para las personas que compraran el disco pudieran obtener en serenata que es un poco más accesible a un concierto que pudieran obtener un descuento del 20% en una serenata para mamá si la quería con sonido pues obviamente solo era el 15% de descuento y si la querían solo con guitarra pues un 20% hasta un 25% de descuento entonces hay que hacer un llamado a la acción siempre he sido pues bien bien aventado y ahí lo vamos a ver en la pizarra yo le llamo a la técnica Pepe ya se lo voy a anotar ahí Pepe pero no Pepe de José sino que Pepe ya le voy a explicar entonces ahí podemos hacer desafíos concursos encuestas preguntas porque sería un error tener audiencias y que solo estemos nosotros que era el enfoque antiguo que eran como los medios eran los reyes solo ellos anunciaban y la gente solo sentada viendo televisión ah miraba ya salió el anuncio tal solo éramos espectadores ahora no podemos dejar a la gente solo estar ahí y que no interactúen que no nos pregunten que no nos hagan reto incluso ellos nos pueden hacer reto por cierto alguien me hizo una vez el reto de la corazón bello quienes conocen a la corazón bello hola mis corazones bellos me hicieron el reto de hacer el baile me dijo no te atreves a hacerlo primero porque uno dice por ejemplo si lo veían mis alumnos iba a decir uy el link se descontroló y yo hice el reto de bailar la musiquita que llegó un momento que estábamos hasta acá pero igual me sometí al reto verdad lo hicimos el reto del baile y lo empezó la gente a compartir porque como me pusieron el reto y yo digo pues me lanzo voy a voy a hacerlo y y bien ahí no quedó tan tan bonito pero ahí estamos así que ahí les dejo qué reto pueden hacer el gimnasio Alba qué reto pues yo veo que están tomando puntos y ya vamos a ver voy a retar a mi cliente ok ahí pueden ustedes ver qué reto hacen Marvin y de repente le va a decir hey si no me trae la comida en 10 minutos no se la paga no tampoco pero pueden por lo menos hacer dinámicas concursos que nos puedan favorecer desafíos de hecho en TikTok le llaman batalla le llaman batalla y están haciendo vi una de una empresa de transporte muchas veces no digo el nombre por el tema de YouTube verdad y otra empresa de seguridad el señor se hizo famoso bailando hicieron un reto entre dos bailarines que no son bailarines profesional pero que hicieron se hicieron virales a través de las redes sociales voy a pasar a la a la pizarra mágica porque necesito que para hacer el contenido ustedes tengan por lo menos lo que es una idea de lo que les dije que se llama Pepe el Pepe le decían al arquilugio para los niños cuando estaban llorando pero tarde temprano se dan cuenta que que era un un artículo ahí solo para calmarle la ansiedad ok si me confirma ya Jaira está visible ya la pizarra mágica si si ya se mira vamos entonces fíjense bien les voy a mostrar rápido lo que es la la pizarra mágica ya vimos el customer journey el embudo acá me voy a centrar rápido en esta pirámide chicos en la primera ojo con esto que voy a decir porque muchos me dicen pero yo en qué mercado estoy la base de la pirámide normalmente la cubren las empresas que se llaman consumo masivo ok entonces yo no estoy en consumo masivo porque para hacer consumo masivo es que abarco ya de 300 mil para arriba ¿verdad? puedo abarcar departamentos municipios es consumo masivo o sea estas empresas que incluso tienen presencia a nivel nacional 14 departamentos y buena parte de los municipios están en la base de la pirámide esta pirámide se llama de mazo pero los mercadólogos lo ocupamos para ver en qué mercado estoy yo entonces usted dice el gimnasio será una necesidad fisiológica hasta cierto punto uno dice no es que si yo hago ejercicio no me voy a morir entonces no entra en consumo masivo y les mencionaba yo se lo voy a escribir acá lo que es el PP PP cuando nosotros vamos a crear contenido para tener éxito yo digo si no es consumo masivo entonces no estoy en la base porque el alimento pues se hace masivo las verduras que no necesitan publicidad lo que son los alimentos el arroz el azúcar y todo eso si es consumo masivo la publicidad se puede decir que es más genérica más tradicional pero si yo digo ok entraría por ejemplo Yajaira a donde entraría que alguien se ponga saludable con el ejercicio entraría en necesidad de seguridad o entraría en la parte de aceptación social o autoestima donde entraría ese servicio yo creo que en aceptación social exactamente porque igual yo como persona me tengo que aceptar entonces eso es el tercer escalón ahora cuando yo les digo PP significa probar o prueba la primera P ok entonces yo en cada escala primero digo ok en qué nivel estoy si es aceptación obviamente va a ser más emocional la publicidad pero si estoy más abajo aunque yo no sea tal vez consumo masivo pero yo vendo por ejemplo la ropa donde entraría entraría en necesidad seguridad y protección obviamente yo necesito ropa para proteger mi integridad verdad no puedo andar desnudo por la calle entonces entra en seguridad pero que es PP prueba error y luego tener paciencia y esperar a ver qué pasa porque un problema es que nosotros queremos que el primer post sea super exitoso y ya que con ese ya genere yo la conexión con el cliente y no es así primero probar verdad obviamente me equivoco en algo la misma gente me dice hey el físico es la foto tal cosa o fíjese que se le olvidó poner tal cosa en la publicidad y la misma gente no te afirma entonces prueba error o nos pasaba antes con la publicidad tradicional que hacíamos un afiche y nos dábamos cuenta que nos poníamos número de teléfono hicieron oferta exponíamos todo el mensaje y había un error tal vez del precio entonces lo mismo pasa en redes sociales prueba error paciencia y espera pero en esa espera hay que tomar una medición que ha sucedido entonces cada campaña que hagamos ver en qué nivel estoy por ejemplo si voy a autoestima qué producto o qué servicio entra en autovalía éxito o prestigio verdad cuál entraría creo que me está escuchando Alicia María ella está en el tema de autovalía y entra en necesidad de autorrealización ella tiene temas de sanación interior ahí está necesidad de autorrealización éxito obviamente una persona que también lo podemos asociar al éxito ponerse meta decir yo superé la pereza por ejemplo de la vida sedentaria puede estar en las dos líneas aceptación social pero también llego al éxito alguien que tiene vestimenta entra en seguridad y protección pero también puede tener un contexto de decir ok yo antes me daba pena ponerme este tipo de ropa puedo optar por este tipo de prenda también entra en la parte de aceptación y autoestima entonces tiene que haber una mezcla de más que mostrar los colores del vestido las tallas del vestido póngale un picantillo a que lo va a llevar al cliente a través de su mensaje si por ejemplo vestuario muchas veces hay quienes que dicen no yo no tengo el cuerpo para ponerme ese vestido entonces ¿qué pasa si nosotros de repente vemos esas personas que se sienten como excluidas porque en mi oferta no está ese tipo de ropa pues tengo que ofrecerle yo una oportunidad a los diferentes públicos y ahí pues por ejemplo la compañera que está en motocicletas sería por ejemplo es de transporte seguridad de poderse mover de un lugar a otro ¿qué seguridad también me tiene que aportar el medio de transporte? pues una motocicleta hoy en día ¿cuál es la tendencia? que es que rinda el combustible entonces pero si yo tengo motocicleta con motor grande pues no voy a conectar con el que necesita ahorrar entonces el PP prueba error paciencia y esperar ¿verdad? entonces nosotros a veces nos frustramos porque dije yo quería 1000 likes y apenas me llegaron dos ¿qué pasó ahí? no analicé en el mensaje si era una necesidad fisiológica era de seguridad y era de de protección o era de afecto y de amor por ejemplo aquí juega mucho cuando es el 14 de de febrero ¿verdad? juega mucho los vendedores cuando le dicen mira llévalo a esta esposa para el aniversario le tocan como la parte del amor ¿verdad? cuando es 14 de febrero cuando es navidad ¿qué nos tocan? ¿cuál es la parte psicológica que nos tocan? vamos a ver Alba Dinora cuando es navidad los que ofrecen campañas navideñas ¿a qué parte de la pirámide atacamos navidad? vamos a ver unas necesidades ok alimentos es decir el chompipe ¿verdad? ¿hola? el chompipe el chompipollo que el pavo pero veámoslo arriba con qué lo conectan porque hay marcas de soda que se han metido bastante aunque ellos no venden lo que acabo de mencionar los regalos exactamente los regalos afecto amor amistad entonces psicológicamente también las campañas hay que ver qué parte voy a tocar ¿sí? entonces tienen material acá para poder definir una historia primero veamos en qué jerarquía y cuál es el picantillo que le vamos a poner o sea sumarle algo ahí por cierto también les puedo decir rapidito porque ya cuatro minutos y terminamos la clase hay una técnica que yo utilizo mucho que es 40 45 fíjense bien tenemos 85 y nos queda un 15 un error común es en nuestra publicidad les voy a decir el 15% lo voy a poner con verde el 15% es el tema de la razón eso es un principio un principio que se usa en neuroventas cuando usted haga publicidad piense 15% de la publicidad no tomamos decisiones demasiado racionales sino que el 45% fíjense bien lo voy a poner con otro color el 45 lo voy a poner con rojo es el que juega más esto se llama el cerebro animal entonces como ahí el cerebro animal donde se activa en alimentos peleamos por la comida entonces cuando yo lancio una publicidad que tenga que ver con instinto animal o necesidades fisiológicas utilizo lo que me emana a mí por ejemplo en alimentos yo digo hey comer y el 40% restante va para las necesidades emocionales así se puede hacer esto es neurociencia lo voy a poner con celeste apóyanse ahí es decir la mujer está más en el 40% emocional ok es decir una mujer compra el teléfono pero ve más el tema de fotografía si tiene para filtro obviamente para estar comunicada con sus seres queridos en cambio uno caballero está más la parte la memoria verdad qué capacidad el disco la memoria ram etcétera eso nos puede ayudar a nosotros esa técnica que lleva emocional 40% 45% instinto animal es decir ustedes ven la publicidad porque creen que las hamburguesas nos activan cuando vemos el trozo de carne así bien grueso es decir no se va mucho por eso se nos olvida la dieta se nos olvida la salud porque vamos al instinto animal al 45% de decisión por instinto animal entonces vemos el panote con las cositas de ajonfolí ve el queso que va retido entonces se nos bloquea de hecho es un principio psicológico neurológico se nos bloquea el instinto racional y por eso nos vamos más a la parte animal por ejemplo usted le pone acción a un anuncio de pesas hay sudor fuerza entonces activa más el espíritu espartano en los caballeros a que le vamos a atacar a las chicas el 40% la parte emocional la figura luce así te verás así pero raras veces obviamente no voy a hacer no quiero tampoco que se me malinterprete género o la parte machista decir no pero es que la mujer también somos fuertes está bien pero repito 40% va más la parte emocional un 45% productos que tienen que ver con ese instinto de supervivencia y ahí va la comida y la guerra por eso decían en la guerra y en el amor todo se va ¿verdad? así que les dejo esos tips ahí para que para que podamos considerarlos en nuestra creación de contenido ¿ok? si es ropa obviamente vamos a utilizar la parte emocional ¿ok? más ahí ¿por qué? porque es tu figura si eres una chica profesional o un joven profesional va más lo emocional y si son productos que por ejemplo vehículos la moto podemos apoyarle más el instinto de la adrenalina ¿verdad? todo con moderación ¿verdad? pero la adrenalina esta moto es súper potente y usted le pone ese argumento ahora la parte emocional ¿cuál sería? obviamente pues también la parte de los atributos que tiene una motocicleta y además en la parte de la textura de la pintura ¿ok? ahí tenemos eso no sé si alguien ya sabía son las nueve había escuchado esto de los tres cerebros y que les va a ayudar a poder tomar decisiones mercadológicas de publicidad a través de las redes sociales no sé si Yahaira le llamó la atención esto de los tres cerebros sí esto sobre la pirámide de Maslow sí ya había escuchado pero lo de los tres cerebros que acaba de mencionar si no todavía no he llegado a ventas ok claro pero sí me llama mucho la atención y ya ya están anotados sí porque uno dice ay ¿por qué me metí con esta tarjeta de crédito? o sea el 15% se nos bloqueó porque el mensaje obviamente entrenan con neurociencia va más a la parte emocional y la parte animal entonces uno no le dicen tanto ahora las tasas de interés no le dicen mucho esto y esto y esto sino que se va más a lo emocional o el instinto animal al hombre que nos venden más el prestigio más como el poder ¿verdad? el tener la facilidad de que tú puedas gastar puedas pagar no nos dicen tanto ¿verdad? la forma de pago sino eso Briseida con ella cerramos algún comentario porque vamos a la siguiente clase con el otro grupo adelante no sí sólo rápidamente de los tres cerebros sólo quiero dejar claro el 15% es la parte racional es decir que según estudios las personas son el 15% digamos del público que le mandamos la publicidad va a pensar racionalmente y no va a decir nada pero usted dice que bloqueamos esa parte racional y yéndonos al lado emocional es que de hecho no es tanto que yo quiera bloquearlo sino que por instinto nosotros nos bloqueamos ¿sí? a veces tomamos decisiones más en esas dos líneas más en lo emocional o más en lo animal pero va a depender del tipo de producto que se activa más ¿estamos de acuerdo ahí? no yo nada más digo que la técnica es esa bloquear el área racional sí es que por instinto natural se nos bloquea por eso uno a veces dice ¿y por qué le dije esta palabrota? a alguien porque se me bloqueó ¿verdad? no pensé que es mi pareja no pensé que es mi compañero de trabajo por eso se usa mucho en la publicidad que se exalta más la parte del instinto biológico natural y la parte emocional ¿ok? y el 45 es el instinto animal y el 40 emocional emocional correcto así que eso sería pues espero que la apliquen con moderación para no vayan a malinterpretar y vamos a estar atacando de una manera también muy desprevenida sino que todo con moderación así que feliz noche nos vemos hasta el día lunes que tengan un feliz fin de semana y yo les mando el material que está pendiente les aprecio mucho feliz fin de semana saludos feliz noche feliz noche a la verde gracias felicitos un gusto bendiciones feliz noche para servirle saludos feliz noche saludos feliz noche y Gracias.